Buenas chicos soy Claude y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a hablar de novedades super épicas de Free Fire Y es que chavales se ha filtrado un nuevo cuello de tortuga que llegará próximamente al juego Y que la verdad está muy épico, no es el típico cuello de tortuga de color negro Sino que será un poco diferente y de otro color Más que nada del color que llevo yo la camiseta, de color blanco más o menos Lo vamos a ver en este video También os voy a explicar como conseguir la nueva skin de la MP40 escalera real Bueno que no es nueva sino que regresa al juego Igual que todas las otras skins de la MP40 que salieron con esta incubadora Pero esta vez las han incorporado de una manera diferente con esta nueva skin Que no sé si ha llegado a todas las regiones En la región de Latam y EEUU creo que llegó pero no estoy seguro Me lo podéis poner en la comentarios si no llegó o si me estoy equivocando Pero bueno os voy a explicar como volverlas a conseguir todas las skins Incluida esta que está tan 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 chetada porque está muy épica También recordar que antes de comenzar como siempre os digo Podéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y activar la campanita Para enteraros de todas las noticias y novedades de este juegazo Además chicos, además podéis pasar por mi canal secundario Donde hago un contenido diferente a Free Fire Hablando de Marvel, de superhéroes, de las películas del cine Y de muchas otras cosas Así que pasar por allí, lo veis y os suscribís Y también recordar que podéis pasar por Twitch Porque allí estaré haciendo próximamente a partir del mes que viene Directos diarios, jugando con vosotros, hablando y pasándolo bien un rato Así que vosotros mismos, si queréis hacer esto o no Tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo Y en el comentario fijado Así que nada más, no me enrollo Y comenzamos con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire De la región de Latam Y os voy a enseñar algunas cosas que han incorporado en el día de hoy Para empezar vamos a ver al detalle La preventa del Pase Elite Nuevo que llegará, este de la galaxia o algo así Que ya lo podemos ver junto a sus dos skins principales La verdad es que este Pase Elite está brutal Y tengo muchas, muchas, muchas ganas de conseguirlo al completo Como veis tenemos aquí Que por comprar el Pase Elite con la preventa Nos costará mucho más barato Por el descuento que hacen, ¿vale? Hacen un 42% de descuento Y además te dan varias cosas Como 50 medallas Y un montón de cosas más Por ejemplo Aquí sin el descuento nos costaría 2100 diamantes Pero con el descuento nos cuesta 1200 Que no está nada mal Además te llevarás Solo para los que preordenen el pase Esta tabla que está muy épica Mirad que efecto que parece una nave espacial Y que está bastante épica Se llama nave robótica Y está muy guapa A mí personalmente me gusta No es de las mejores naves O sea, de las mejores tablas que hay en el juego Pero está bastante bien Es una tabla con bastantes efectos El diseño no está nada mal Y a mí personalmente pues me gusta Así que quien quiera preordenar el pase Y tener las 50 medallas Hasta la skin femenina Pues que lo haga Porque es un gran descuento Que puedes conseguir Con la preorden, ¿vale? Con esta preorden Y las 50 medallas que te dan extra Pues podrás conseguir Primero de todo esta skin Ya directamente cuando saquen el pase Tendrás esta skin femenina Que está muy muy guapa Que ya sabéis que tiene el alien En el casco Es como una especie de cuerpo robótico Y lo conduce el alien desde la cabeza Está muy guapa Muy muy guapa esta skin Como veis Los cascos van cambiando de color No sé si os fijaréis Mirad Cambian de color azul Los cascos de la cabeza También cambia a la misma vez Los codos Las luces que tienen los codos Y en general pues me gusta bastante Tiene un buen diseño esta skin Es un diseño que nunca antes Habíamos visto en el juego Pero ya lo tenemos aquí Esta se llama Galáctica cósmica Está muy épica Como os he dicho Y me gusta No sé que skin me gusta más La del chico O la de la chica Porque son más o menos Idénticas Vamos a ver la otra parte Que es esta de aquí Que es la skin masculina Sí Está claro Me gusta más la masculina Tiene más efectos Y tiene más detalles Y como veis chicos Aquí se le ilumina Como una especie De iconos En el pecho Tiene como una especie De estrellas Que le salen de los brazos También tiene un efecto Que si os vais dando cuenta Sale como unas luces Por detrás El rayo En el casco Esta especie de cresta Está guapo Además el alien Es mucho más grande El del chico Que el de la chica Yo creo La versión masculina Es un poco más grande O es más cabezón Una de las dos Está guapo ¿Vale? A mi me gusta bastante Todos los detalles Que tiene Como veis Los pantalones También están bastante épicos Son muy parecidos A la versión femenina Pero en general Con la chaqueta esta Que lleva extra Y tal El dibujo En la espalda Y los colores Me ha llamado más la atención Y creo que me gusta más este Este se llama Galáctico especial O algo así ¿Vale? Está bastante épico A mi personalmente me gusta Y quiero que me dejéis Vuestra opinión En los comentarios Si os gusta el pastelite O cual os gusta más Y cual os gusta menos Eso podéis hacerlo también De momento No lo voy a preordenar Lo preordenaré seguramente Mañana o pasado Ya lo veré Y bueno Conseguiré pues La tabla Que no estaba nada mal Otra cosa que os quiero enseñar En el vídeo de hoy Y que han incorporado En la región de lata Y es que han vuelto A incorporar chicos Una ruleta de la suerte Si Es No es la del pastelite Que la teníamos por aquí Sino otra diferente Esta ruleta Que sirve para conseguir Skins exclusivas Como la del maniaco La del doctor este loco La del tigre Y algunas cosas más Además de aparte Conseguir las 6 salas privadas Estas por 600 diamantes Que no están nada mal ¿Vale? ¿Cómo funciona Esta ruleta de la suerte? Pues igual que la anterior Del pastelite Lo que pasa que Para quien no lo sepa Lo voy a volver a explicar Tenemos aquí Todos los premios Que podemos conseguir Como veis Tenemos aquí La del paquete Este doctor Demencia Tenemos aquí La del psicópata Tenemos aquí La del cazador salvaje Esta del cazador salvaje La versión femenina Y tenemos algunos premios Más que veis por aquí Están muy guapos Los premios Y son bastante Mirad Incluso tenemos a Yai Que lo podéis conseguir En esta ruleta Vamos a dar un giro Chicos Como veis Los giros de la ruleta Siempre son gratis Pero tendremos que Comprar algo Si o si De la tienda Si queremos volver A dar otro giro A esta ruleta Por ejemplo Como veis Yo solo tengo 41 diamantes Y no puedo comprar nada Pero si le doy A actualizar la tienda Pues posiblemente Tenga alguna cosa O alguna cosita Mirad Por ejemplo El pañuelo este No lo puedo comprar Por pocos diamantes Y ahora cada vez Que queramos Actualizar la tienda Pues nos costará 9 diamantes Siempre es gratis El giro de la ruleta Pero el giro De actualizar la tienda Vale 9 diamantes Menos el primer giro Que vale gratis Está bastante bien ¿Vale? Porque podemos conseguir Muchas cosas Como os he dicho Ya ahí está Tenemos aquí Mirad Voy a actualizar otra En la tienda Tenemos el casco Este de aquí Tenemos un machete La skin esta De fin de año Que la pusieron De hace un par de años Ya Tenemos esta ropa Que no está nada mal Que también Le gustó mucho a la gente Tenemos varias cosas Tengo algo aquí Que me está picando mucho Tenemos varias cosas Que están bastante bien Y que se pueden conseguir A muy buen precio Y hoy ya sabéis Que os digo Que esta ruleta de la suerte Es de los mejores eventos Que pone Garena Free Fire En el juego Más que nada Porque Es un evento Donde consigues cosas Muy buenas Muy baratas Así que os recomiendo Que si tenéis Algunos diamantes ahorrados Pues los gastéis En esta ruleta De la suerte Ahora chavales Vamos a ver Otras cositas más Como como conseguir La nueva skin Bueno La skin que ha regresado De la MP40 Y el cuello de tortuga De otro color Que os va a gustar Muchísimo Pues chavales Ya he cambiado de cuenta Y ahora mismo Os voy a enseñar Como conseguir La skin De la MP40 Escalera real Igual que Sus otras Skins De este tipo Vale Que está muy épica Y es que En algunas regiones Chicos Garena está incorporando De nuevo Estas skins Para que las podáis Volver a conseguir Y las están incorporando De la siguiente manera No es ni nada más Ni nada menos Que con una Look royal De diamante especial Y como veis Tenemos aquí La skin esta De escalera real Pero también tenemos Las otras cuatro skins Que salieron En su día En la incubadora Vale Mirad Tenemos esta Que es la principal Y también tenemos Esta azul Vale Que mucha gente Las confunde Pero no es la misma Esta es la De Trevor Turquesa Y esta es La escalera real Es como la combinación De todas Es la mejor De todas Vale Tenemos esta Que da Dos de daño Y dos de velocidad De disparo Que es la más épica Tenemos la amarilla Que da dos de daño Y dos de velocidad De disparo Que da casi lo mismo Lo que pasa Que esta Te baja la precisión Y esta Te baja el rango Y luego tenemos La verde Que es esta de aquí Que te da dos de daño Y uno de rango Te baja la velocidad De recarga La azul Que no es la misma Que la primera Que da uno de velocidad De disparo Dos de cargador Y te baja el rango Y la roja Que es esta de aquí Luego tenemos Esto de aquí Chicos Que creo que es para Intercambiarlo En la tienda Por algo Como veis Nos podemos ir a la tienda Nos vamos a la sección De canjear Y aquí tiene que haber Algo de token Sin miedo Como veis Aquí pues con 35 Tokens de esos Puedes conseguir Cualquiera De estas Skins No está mal Vale Así que vamos A intentarlas conseguir Incorporando unos cuantos Diamantes Que están Baratitos Últimamente Han puesto como una especie De descuento En esta región Y vamos a darle Vale Vale 179 Diamantes Cada giro Si tenemos suerte Podremos conseguir Estas skins Tan épicas Nos tendría que salir Algo legendario Porque si no sale Legendaria Es que no nos ha tocado La skin Bueno nos han tocado Dos tokens No está mal Hasta 35 Chicos Hasta 35 Tenemos Tenemos Chance Vale Tenemos chance También tenemos Bastante Mira nos ha salido otro Tenemos bastante Margen Diría yo Con diamantes Porque no valen Muy caros Tenemos bastantes Diamantes Tenemos para más de 10 Giros Así que por mi Bien Vamos a seguir dando Giros A ver si nos sale Directamente Y no tenemos que gastar Todos los diamantes O a ver si nos salen Bastantes tokens De esto Y podemos conseguir Pues la skin Intercambiándola en la tienda Creo que cada vez Que sale algo blanco Podría ser O un token O una caja de armas Aquí nos han salido Dos Veis Un token Vale Y los otros son fragmentos Voy a hacer una cosa Y voy a reclamar esto Aquí Que son fragmentos Del cubo mágico Aquí te dan Otros 3 fragmentos Y aquí te dan 5 fragmentos No está nada mal No está nada mal Chicos No está nada mal A ver que nos sale Chicos Alguna skin Nos tendría que salir Alguna Creo yo Porque Con todos los diamantes Que vamos a meter Yo creo que nos podría salir Alguna skin De las que hay En esta Look Royal De diamante especial Después chavales Veremos lo del Cuello de tortuga De otro color Que os va a gustar Es que estoy seguro Que os va a gustar mucho Ese cuello de tortuga Es una auténtica pasada Vamos a seguir dando giros Nos quedan cada vez Menos diamantes No sé cuántos diamantes Nos quedan No lo he mirado bien Pero creo que Nos quedarán Pues a lo mejor Unos 500 O así Más o menos O a lo mejor menos A ver cuántos nos quedan Mirad 129 Ostras Pues sí que he calculado mal He calculado muy mal Chicos No tenemos más diamantes Bueno Vamos a dar giros de 19 A ver si tenemos suerte Y no gastamos Estos diamantitos Que tenemos aquí Porque es que son todas legendarias Como ven no nos ha tocado ninguna Así que si nos sale Una dorada Quiere decir Que tenemos ahí Una skin de arma Bastante buena Nada de color lila Vamos a dar otro giro más Hasta que se nos gasten los diamantes Nada de color blanco Vamos a dar otro giro más Nada de color blanco Otra vez chicos Vamos a dar otro giro más Y ya creo que nos queda Para dos giros O un giro más Vale Color lila Nada Y vamos a otro giro No Ya no nos llega Por dos diamantazos Lo bueno chicos De esto es que Bueno No es muy caro La lucro royal de diamantes Pero es difícil de conseguir No sé cuántos hemos conseguido De tickets de estos Vamos a verlo Nos vamos aquí a ganjar Pero creo que 30 tickets O 35 No hemos conseguido Tenemos 17 tickets chicos Nos hemos gastado 1300 diamantes Para el final No conseguir Esta skin Para el final No conseguirla Que la tenemos aquí Está muy epicarda Pero no la hemos podido conseguir Vaya pedazo De esta fila Como siempre Como siempre Mira Queda bastante guapa Está muy muy épica Y a mi personalmente Pues yo creo que Se lo han currado bastante Con esta skin Que es la combinación De todas las demás Ahora chavales Vamos a ver Otra cosita más Y es que Como os he dicho Se ha filtrado Que va a llegar Un nuevo cuello De tortuga Al juego Un cuello de tortuga Diferente Como ya sabéis El cuello de tortuga Que hay actualmente Es este Que veis Aquí ahora en pantalla Que os lo voy a enseñar Me lo voy a poner ¿Vale? Solamente para que lo veáis Está por aquí abajo Porque es de los más No es ni legendario Ni épico Ni nada de eso Simplemente es Creo que es raro Mira Es este aquí Es básico Es que no es nada Es común O algo de esto No tiene rareza Y es este cuello de tortuga Que ya hace tiempo Que lo teníamos Y que Que lo conseguimos Pues ahora chavales Han decidido poner Uno diferente ¿Vale? Este no Broma Han decidido poner Un cuello Próximamente De tortuga Diferente ¿Y cómo será Este cuello de tortuga? Pues es Ni nada más Ni nada menos Que de color blanco Ahora en pantalla Estaréis viendo Una imagen Que se ha filtrado ¿Vale? Que podría ser El próximo cuello De tortuga Pero lo que sí Que se ha dicho Es que va a llegar Un cuello de tortuga De otro color Y que principalmente Será blanco Puede ser Que aparte Que del cuello de tortuga De color blanco También pongan De otros colores diferentes Azul Verde Rojo O yo que sé El color que le dé la gana Pero el que van A poner En cambio Al negro O sea Diferente al negro Será el de color blanco Igual que han hecho Con los pantalones angelicales Pues habían Los pantalones angelicales De color azul Y han puesto los rojos Pues con el cuello de tortuga Porque es un ítem Una ropa Que le gusta mucho A la gente Pues han decidido Poner uno diferente De color blanco Ya sabéis Que de los pantalones angelicales De otro color Ya os informé Hace mucho tiempo Y había mucha gente Que no lo creía Y al final llegaron Y ahora chicos Esto se ha filtrado Va a llegar próximamente Aún no se sabe la fecha Pero es un cuello de tortuga De color blanco Y que tiene pinta De estar brutalísimo Chicos Tengo muchas ganas De verlo en el juego Así que nada más chicos Esto era todo Lo que os quería enseñar En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis al canal Y que activéis la campanita Para enteraros De todas las noticias Y novedades De este juegazo Sobre todo Campanita activada Y recordad Pasar por mi canal secundario Y por Twitch Que también tenéis Los enlaces En la descripción Y en el comentario Fijado Así que nada más Hasta aquí el vídeo Y nos vemos En la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego